...planee tener un rumbo distinto en esta Semana Santa y no, aquí en la capital. De inmediato y a propósito que estamos hablando de movilidad, regresamos con Camilo Romero, quien está en la Secretaría de Movilidad, con recomendaciones para los viajeros e información importante, por ejemplo, como el pico y placa regional que regirá el próximo domingo de Pascua. Camilo, adelante, lo escuchamos. ...tención porque si usted se está movilizando o planea movilizarse por la calle 13, tenga en cuenta que en este momento el paso está restringido debido a un grave siniestro vial. Camilo Romero nos tiene todos los detalles, cuéntenos qué fue lo que pasó y, bueno, qué han dicho las autoridades. Adelante. ...porque la Contraloría encontró irregularidades por más de 1.200 millones de pesos en el manejo y ejecución de recursos públicos para el arreglo de las vías de la capital. Se analizan pagos excesivos, reconocimientos indebidos y sobrecostos en las 20 alcaldías locales. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Yo soy Valentina Cortés Neme y les doy la bienvenida a Los Planes de Escape. Iniciamos hablando del Día Internacional del Teatro que se celebra hoy, 27 de marzo. Les tenemos algunas recomendaciones para que puedan disfrutar de este arte en la capital. Además, el Día del Teatro también es el Día del Queso y por eso mi compañera Andrea está disfrutando y degustando algunos de los mejores. Andrea, entreguenos toda la información. Buenas noches. Empezamos entonces con la programación del Planetario, lo que usted puede hacer esta Semana Santa para que disfrute y comparte familia haciendo un plan de escape diferente. Con esta información me despido. Feliz noche para todos. Chao.